¡Hola chavales! Espero que estéis muy bien, soy Marco, y bueno, estoy aquí en un nuevo gameplay Estaba aquí en no sé qué juego, la verdad, no tengo en pantallita, no sé qué cojones estáis viendo Pero lo que cojones es que os va a gustar, seguro Hoy no voy a comentar el gameplay, sino lo que voy a hacer es comentar un poquito una reflexión Que la verdad es que mucha gente se pregunta por qué lo hacen los de YouTube, que hacen mucha rabia, ¿no? Como está diciendo en el título, creo que esto ya toca bastante los cojones, ¿no? Esto de cambiar las actualizaciones de YouTube Me voy a reflexionar bastante este vídeo en tres actualizaciones anteriores, ¿no? La tercera es la de este momento que estamos ahora Hace bastante, ¿no? Tres, cuatro meses había una actualización que la verdad estaba muy bien, ¿no? Habían los... los partners tenían lo mismo, ¿no? Aquello del partner, tenías todo súper guapo, ¿no? Podías darle like abajo, también podrías buscar y te salían los vídeos, normal, igual Lo único es que te podrías suscribir súper más fácil, ¿no? No te salían cosas muy raras ahí arriba Te salía suscribirme, punto Ahora hay una cosa súper rara, suscribirme, no sé qué, el vídeo abajo, súper pequeño, etc. Pero yo me estoy basando en el primer actualización, ¿no? Iba de puta madre, la gente estaba súper contenta que nunca cambiaran esto, ¿no? ¿Pero qué hacen los de YouTube? Pues los de YouTube lo que quieren es cobrar, ¿no? Y lo que hacen es cambiar de actualización, ¿no? Cambiar un poco el rumbo de YouTube y cambiarle todo el estereotipo, todo Todo Antes YouTube era con dos... YouTube salía con dos palabras blancas Ahora no, ahora es negro y blanco Yo qué sé, macho Los cojones que están haciendo Sí, chavales, sí Creo que me estáis entendiendo bastante, ¿no? Que soy bastante claro con este vídeo Pero lo que os quiero decir es que El anterior actualización de YouTube Salía casi lo mismo, ¿no? Normal, decías, joder, pues Es una mierda Está peorando, pero está... Ojalá que no lo cambien Porque la verdad está de puta madre, ¿no? Tienes lo mismo Lo único es que puedes meter los likes ahí en una barrita arriba Excelente, no hay igual Lo único es que han peorado Muy bien Todo muy bien Hasta que llegó un día que hace por... Hace más o menos un mes Que cambiaron la actualización de YouTube ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué cojones pasó? Pues lo que pasó Es que YouTube cambió Una cosa bastante impresionante Que es el canal de las personas, ¿no? No lo entiendo Salió todo súper mal Sinceramente Lo de arriba Los que no eran partners Bueno, los que no Ahora mismo también está La gente que no se lo quiere actualizar No se lo actualiza Pero un día u otro Lo siento por los YouTubers Que ahora mismo me están escuchando Y que tienen la actualización anterior Pero un día u otro Se os va a cambiar Y tendréis la actualización Nueva, ¿no? Y la verdad es que hace bastante rabia Porque yo ahora tengo la vieja Y dentro de poco tendré la nueva ¿Qué le pasa a la nueva? Parece que seas partner No, no te puedes destacar en nada Solo en anuncios Luego también Tus vídeos están súper pequeños Tienes que hacer mil cosas Para que te salgan bien También cuando vas debajo, ¿no? Y te ves todos tus vídeos Están en forma súper rara No sé, chavales Súper raro todo, ¿eh? La verdad Si vas al canal de OutConsumer Que ya se lo ha cambiado Pues ves Como si no fuera partner Como otra gente Es Es Sinceramente bastante raro Pero bueno, chavales A ver ¿Cuál será la La siguiente actualización? Espero que sea bastante más buena Porque estas Sinceramente Eran Una Puta Mierda Espero que los de YouTube Lo cambien rápido Porque si no No sé Qué nos pasará Y en el tema de En concreto YouTube Estamos bastante mal Pero chavales Es una pequeña crisis Como está pasando en aquí España O sea que va a ir subiendo A poco a poco Empeorando Espero que vaya subiendo Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Este gameplay también Pero Básicamente este comentario Si le queréis dar Like y favoritos Os lo agradeceréis Si no estáis suscritos Os suscribís Pero esto sí Seáis suscriptores activos Hasta la próxima Chavales Hasta la próxima chavales Hasta la próxima chavales